... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 23 de julio, comenzamos con estos titulares. La Sierra de Cádiz pasa a nivel 2 de alerta sanitaria. Presentación de la 24 edición Rally Sierra de Cádiz. Jornada de música en el bosque. Vamos ahora a informarles del COVID en la Sierra de Cádiz. Celebradas las reuniones de los comités de alerta de salud pública en las ocho provincias, la Sierra de Cádiz pasa a nivel de alerta 2. Entre las principales novedades de nivel de alerta 2 son las siguientes. En hostelería un 75% del aforo máximo para consumo en el interior. En salones de celebraciones también un máximo de un 75%. Y en ocio nocturno se permiten actuaciones musicales en pequeños formatos y no está permitido más del 50% del aforo para consumo en el interior. La Junta informa de 31 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 11 en Arcos de la Frontera, 4 en Algodonales, 3 en Alcalá del Valle, Espera, Olvera y Villamartín y 1 en Grasalema, Prado del Rey, Torre Aráquime y Ubrique. La tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 348,7. En cuanto a vacunación, en la provincia de Cádiz, al menos con una sola dosis, tenemos un 64,3%, es decir, 800.284 personas. Y con la pauta completa tenemos un 55,4, 689.642 personas. Las unidades móviles de la Junta de Andalucía, que realizan los cribados de detección del COVID-19, se desplazarán la semana próxima a los municipios de Alcalá del Valle, Olvera y Ubrique. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Alerta de Salud, Pública de Alto Impacto de la Provincia. Las unidades móviles de la Junta de Andalucía, que realizan los cribados de detección del COVID-19, se desplazarán la semana próxima a los municipios de Alcalá del Valle, Olvera y Ubrique. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Alerta de Salud, Pública de Alto Impacto de la Provincia, presidido por la Delegada Territorial de Salud y Familia, Isabel Paredes. El Distrito de la Sierra de Cádiz citará el próximo lunes 26, en Olvera, 340 personas, en horarios de 9 y media a 11 y 45, en el pabellón ferial, y el mismo día, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, a 300 habitantes de Alcalá del Valle en el recinto ferial. Por último, el martes 27, en Ubrique, con 620 personas citadas en el pabellón municipal, de 9 y media a 12 y media. Y nos vamos ahora hasta Cádiz, donde ayer se presentó la 24 edición de Rally Sierra de Cádiz. A cierta normalidad, después de esta situación tan complicada que hemos vivido a lo largo de todos estos tiempos, que seguimos viviendo, como bien decía el diputado, hay que seguir manteniendo todas y cada una de las cautelas, pero qué alegría reencontrarnos de nuevo con presentaciones como las del Rally, que al final nos vuelven a llevar a esos espacios, a esas rutinas, a esos horizontes de certeza que configuraban ese calendario habitual de actividades que teníamos en nuestros pueblos antes de esta situación pandémica. Básicamente se ha dicho todo. Quiero insistir fundamentalmente en dos cuestiones. La primera de ellas, bueno, la colaboración institucional que se demuestra hoy aquí. Ayuntamientos de la Sierra de Cádiz, unidos en torno a un mismo proyecto, siempre bajo el paraguas de la Diputación Provincial, con la colaboración también de la Junta de Andalucía. Y bueno, en este caso también la federación presente, el mundo del deporte, en el que se acaba asociando en las distintas federaciones colectivas la sociedad civil, Escudería Sur, el mundo también de la empresa, con las distintas colaboraciones. Este tipo de alianzas son las que hacen posible, finalmente, que los proyectos salgan adelante. Más allá de lo bien que se ha venido trabajando, y felicito la labor en este sentido de Escudería Sur, con esta prueba en concreto, como bien se ha dicho aquí, es una prueba muy querida en el calendario provincial y regional. Al final es cierto que toda esa unión de fuerzas, toda esa colaboración que queda plasmada en eventos como el de hoy, sin lugar a dudas, tiene que dar necesariamente buenos resultados. Bueno, esta es una nueva edición del Rally Sierra de Cádiz, una prueba mítica del automovilismo andaluz, en el cual vuelve a retomar y acoger otra vez las carreteras de nuestra sierra, que será del 17 y 18 de septiembre, en ese fin de semana, en el que tendrá como pueblo cabecera este año Grazalema, pero que abarca a toda la provincia. Saben del esfuerzo, y yo quiero aquí recordarlo, y lo vengo haciendo normalmente en las ruedas de prensa, las presentaciones, el esfuerzo que hace el mundo del tejido deportivo, de las diferentes federaciones, a lo largo de la vuelta a la organización de eventos en nuestra provincia. Y quiero recalcar que todos los eventos que se están produciendo, eventos deportivos, amparados por las federaciones y por los ayuntamientos, en este caso, manteniendo sus medidas de seguridad, haciendo caso a las recomendaciones que así nos marcan las autoridades sanitarias, pues la verdad que están siendo un éxito, ¿no?, un éxito de convocatoria y volver a recuperar esa normalidad. Saben también del trabajo que viene trabajando la diputación como liderazgo en los eventos deportivos, son muchos los eventos deportivos que hacemos en nuestra provincia, el empuje y el esfuerzo que estamos haciendo en ese esfuerzo de hacer de la provincia de Cádiz un gran lugar para la consecución de eventos deportivos en nuestra provincia, desde eventos a nivel internacional, pero también a nivel nacional, autonómico, deportes o eventos deportivos que también vengan a concurrir el deporte base, también como fomento del deporte y nos viene en esas dualidades que buscamos, que es la promoción del deporte en sí y de lo que supone el deporte en sí, pero que es lo que viene también a la promoción también de nuestra provincia y de los sectores económicos que alrededor del deporte y de los eventos deportivos también mueve. Así que, bienvenida de nuevo la nueva edición del Rally Sierra de Cádiz, la 24 edición. Nosotros empezamos, como ya sabéis, este Rally en el año 97 y desde el principio este fue un Rally que cayó muy bien, cayó muy bien en las instituciones, cayó bien en los colaboradores y en la zona. Desde entonces, pues siempre ha sido, yo creo, un poco la niña bonita de los Rallys de Andalucía. El Sierra de Cádiz es ese Rally que nadie quiere perderse y yo creo que, un poco por eso, como decía antes el presidente de la Federación, solemos ser el Rally andaluz que más inscritos y más participantes tiene. El Rally, como digo, empezamos en el 97 y ha tenido siete sedes distintas. Estuvimos en Arcos, Algodonales, El Gastor, en Padre del Rey, en Sahara, pero en los últimos seis, siete años hemos alternado la sede entre El Bosque y Grazalema. Yo creo que en la sierra nosotros creo que posiblemente son las dos poblaciones que más infraestructura tienen de cara a nuestra actividad y por eso un poco hemos estado ahí. Pero no podemos olvidar el extraordinario apoyo que tenemos de los otros seis ayuntamientos. Sin ellos sería imposible hacer este Rally. Hoy presentamos el cartel que es, como es habitual, obra de nuestro creativo de cabecera, que es Gonzalo Torres, y que es un diseño joven y actual que hoy, como digo, es lo que le ponemos en imagen. Los patrocinadores están al pie del cartel y, lógicamente, las instituciones con los ayuntamientos, la Junta y la Diputación. Quiero hablaros un poco de lo que va a ser el Rally este año. Este año a mí me cuesta un poco hasta hablar después de llevar un año prácticamente sin nada. La pandemia se ha llevado por delante algunos colaboradores que llevaban con nosotros 20 años, pero aún así hemos pensado que el Rally había que hacerlo, había que sacarlo adelante. Es la prueba estrella del automovilismo en la provincia de Cádiz y teníamos que intentar por todos los medios sacarlo adelante. En el mes de mayo nos reunimos, visitamos a todos los alcaldes, estuvimos con ellos y, después de este año en blanco que nos habíamos pasado, lógicamente todos han cogido con ganas y con ilusión esta nueva edición del Sierra de Cádiz. Agradecer a Paco y, vuelvo a repetir, al mamá de este Rally por la invitación a la presentación de esta 24 edición de esta prueba deportiva, que tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre y que este año tiene su sede en el municipio de Grazalema. La prueba de carretera más importante de la provincia de Cádiz pone en valor todos los municipios de la sierra, no solo los ocho municipios que recorren esta mencionada prueba, sino también a la provincia de Cádiz en general, puesto que provoca un impacto económico muy importante para el sector turístico por la afluencia de visitantes y fuera de la temporada estival dar un mayor contenido a lo que ya ofrece nuestra provincia. Eso lo estuvimos hablando con el alcalde de Grazalema, cuando él y el Alba Materbaco de esta prueba me dijeron que conociera este Rally y que querían contar que apoyáramos este evento. Desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que dirige Juan Marín, y desde la Delegación Provincial de Cádiz, donde trabajo a diario, pues hemos apoyado nuestra prueba y, de nuevo, colaborando y trabajando en la misma línea con el resto de las Administraciones, como es la Diputación Provincial y los Ayuntamientos. Yo creo que es la única manera de poder trabajar por la provincia de Cádiz, que todas las Administraciones, del color que sea, estemos unidos para todos, porque así se sacan los proyectos adelante. Y estos ayuntamientos son Benahocat, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera, Ubrique y Zara. Y, sobre todo, también contar con el sector privado, porque la colaboración público-privada es imprescindible en estos momentos para remontar esta crisis económica y sanitaria. Y este apoyo de las Administraciones y, sobre todo, de los organizadores, pues es un impulso económico para este sector privado. Y seguimos en Cádiz, donde también se celebraron las Jornadas de Transparencia sobre Empresas Públicas entre la UCA, la Universidad de Cádiz y Diputación. Sí, bueno, en el día de hoy vamos a presentar unas jornadas de un proyecto relativo a la transparencia en las empresas públicas. Y, en este sentido, pues la Universidad de Cádiz, como en tantas ocasiones, está al servicio de la provincia de Cádiz y apoyando, pues, las empresas públicas, en este caso, en colaboración con la Diputación de Cádiz, y aportando su valor humano, como es el caso del equipo que lidera el profesor Manuel Larrán, sobre el tema de la transparencia. Hay que recordar, además, que la Universidad de Cádiz es, en el ranking de las universidades españolas, está en el número tres en temas de transparencia. Y, en ese sentido, estamos haciendo un efecto divulgativo para todas las empresas públicas a través de este trabajo y de esta investigación de este proyecto. Será la universidad que, nuevamente, nos permita crear esta pantalla que permite, fundamentalmente, para las administraciones públicas y, especialmente, para los locales, que, desgraciadamente, seguimos siendo una administración probablemente muy menor a la hora de la distribución de ese reparto territorial y, por tanto, de la aportación, incluso, de recursos para poder estar en igualdad de condiciones con el resto. Pero el encuentro de hoy permite, no solo el intercambio de experiencias, sino, además, seguir contando con aliados, con la UCA, para poder dotar a todas las entidades públicas, especialmente, en este caso, las empresas, por nuestra parte, también, de una forma muy especial, a los ayuntamientos de la provincia, de contar con instrumentos rápidos y, sobre todo, además, que acerquen y que permitan dotar de mayor credibilidad y transparencia. En un momento como este, donde, además, nos hemos dado cuenta que el ámbito digital supone enormes bondades a la hora de poder trasladar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero, sobre todo, acercar la información a los ciudadanos, creo que no hay mejor manera de evaluarnos que a través de indicadores que permitan, fundamentalmente, explicar qué hacemos y cómo lo hacemos. Además, como os decía, donde todo se cuestiona, donde, probablemente, todo lo que no se conoce se pone siempre en duda, creo que no solo es un compromiso del Gobierno de la Diputación, sino que, a la par, también, se convierte, de todos los ayuntamientos de la provincia, contar con portales que doten, como digo, de esa claridad en todas y cada una de las actuaciones. Como decía, que se trata de un proyecto de investigación y la investigación no tiene sentido sin la transferencia de los resultados y ese es el motivo y el objetivo que nos une hoy. Es decir, vamos a presentar, en primer lugar, lo que serían los resultados del proyecto, que es un análisis del nivel de transparencia en el sentido obligatorio y voluntario que tienen las empresas de Andalucía, tanto dependientes de entes locales como dependientes directamente de la comunidad autónoma. Y, luego, lo que es más importante, presentar una guía informativa para ayudar a las empresas andaluzas a situarse, entendemos, en una situación de liderazgo, en transparencia, y transparencia que está muy vinculada, en este caso, a situarse en primera línea, en divulgación sobre lo que se conoce como informes integrados, informes de sostenibilidad, de responsabilidad social, informes de compromiso con los ODS, y sé que, seguro, pueden situar a nuestras empresas públicas, como decía, en una situación de primera línea, de ayuda para la competitividad y la transparencia, entendiendo que transparencia y competitividad son dos variables que van unidas o deben ir unidas de manera clara, natural y estadística también. Pues ese sería un poco el objetivo y, bueno, pues agradecer a las dos instituciones provinciales que albergan y dan sentido a muchas cuestiones que tienen que ver con la provincia de Cádiz, pues que estén apoyando este proyecto muy ligado a compromisos que ellos como institución también tienen. Nuestro compañero Curro ha estado entrevistando a la alcaldesa del Bosque, Pilar García, que nos ha hablado sobre las jornadas de música de esta semana. Anoche ya tuvimos el concierto de los profesores que contó con una invitada de lujo, Alejandra Konunova, que es una de las mejores violinistas a nivel internacional. Fue un concierto, un auténtico espectáculo. Esta noche tenemos el concierto del alumnado que ha disfrutado de esta jornada y mañana se cierra, esta Semana de la Música, con el concierto de nuestra banda de música, de la banda de música Juan Aguilar. La verdad que es un orgullo de que el Bosque tenga a tantos jóvenes artistas o jóvenes promesas de la música aquí dentro del pueblo, ¿no? La verdad es que sí, hace que, bueno, primero que estos chavales y estas chavalas puedan disfrutar de nuestro pueblo de una manera muy diferente, que vengan al Bosque a formarse, a llevarse una experiencia increíble. Y luego para el pueblo, el pueblo suena todas las semanas y al final conseguimos un atractivo más, al final conseguimos que el turista que viene al Bosque, que el visitante, pues tenga algo más por lo que quedarse estos días aquí en el Bosque y es por la música. En un entorno como el nuestro, que la música aporte algo más, es maravilloso. Y luego, pues estamos acercándole a nuestros vecinos y vecinas eventos musicales de primer nivel a eventos musicales que en otros momentos pues nos cuesta un poco más acceder porque, bueno, todos sabemos que en los pueblos pequeños es un poco más complicado acceder a este tipo de cultura. Siempre hemos defendido mucho que el vivir en un pueblo pequeño no nos puede condicionar a la hora de acceder a nada, a la cultura tampoco. Por eso es un orgullo enorme poder celebrar esta semana de la música aquí en el Bosque. Y además decíamos anteriormente que la sierra, si algo se caracteriza es porque hay muy buenos músicos y hay músicos en Galazalema, hay bandas de música en Galazalema, en Ubrique, en Pablo Rey, en el Bosque, que queremos decir que la afición, algunos pueblos que seguramente nos quedan detrás, en Arco, en fin, no quedamos en ningún grupo que se nos va a quedar detrás. Pero que la afición a la música aquí es muy grande y el hecho de que Diputación haya apostado por el Bosque para atraer a estas jóvenes promesas es un logro, ¿no? Sí, además en nuestra banda de música, la banda de música del Bosque hay componentes de otros puntos de la sierra, otros puntos de la comarca. Y bueno, luego además, como bien sabes, cuando hay algunos momentos del año como la Semana Santa o algunas ferias, nuestros músicos van a otros pueblos también a participar y a formar parte de estos eventos musicales. Que la Diputación vuelva a apostar por el Bosque para celebrar esta jornada es una ocasión buena que tenemos que aprovechar porque, como te decía, al final trasciende y va mucho más allá de la música. Hace que la cultura se acerque a todos y a todas y hace también que podamos ofrecer algo más al que se acerca y que, bueno, la rueda del turismo, de la economía, pues pueda continuar rodando. Y ahora nos vamos hasta Arcos de la Frontera, donde ayer se presentó la exposición de fotografía Rafael Barrios. Exposición que se va a llevar a cabo en la calle Escribano y que va a estar disponible para su visita desde hoy, día 22 de julio, hasta el 15 de agosto. El año pasado, como bien saben, no hubo velada de las nieves, entonces en la serie de actividades alternativas que hicimos, una de ellas fue una exposición callejera de fotografía de flamenco organizada por Focal conjuntamente con la Delegación Municipal de Cultura. Este año hemos decidido seguir, aunque haya velada, seguir haciendo esta exposición de temática flamenca y este año, pues bueno, hemos tomado la decisión desde la delegación de hacer un homenaje al fotógrafo arcense Rafael Barrios Gil. Esta exposición se titula fin de fiesta y como ya digo, estará disponible en la calle Escribano desde el día 22 de julio hasta el 15 de agosto. He tenido la suerte de verla justo antes de llegar aquí y bueno, creo que es una exposición que merece mucho la pena, que recoge muy bien el sentir de Rafael respecto al flamenco, que como todos sabemos, pues el flamenco y la fotografía eran dos de sus grandes pasiones y esta exposición recoge las dos. Para que la gente conozca o sepa bien en qué consiste esta muestra de mi padre, hemos tratado de recoger fotografías que fueran representativas de su estilo, de lo que él captaba y en concreto son 15 imágenes en blanco y negro, el formato que él le hizo más conocido de actuaciones flamencas celebradas entre Jerez y Arco, principalmente que era el terreno en el que él se movía la mayoría de las ocasiones. Estas fotos están hechas en eventos como la fiesta de la bulería de Jerez, la velada de las nieves o la vinal de Jerez también. Y el periodo en el que se hicieron coincide más o menos con la irrupción de la pandemia en nuestras vidas. Así que, de alguna forma, bueno, por la fecha de su fallecimiento y por lo que significó el coronavirus afectando a todos los eventos culturales y demás, pues, está claro que son de las últimas que hizo. Creo que la mayoría son inéditas. Yo he intentado que todas lo fueran para ofrecer algo nuevo de lo que mi padre hizo, aunque a él le encantaba compartir y todo el que lo siguiera por las redes sociales lo sabe, ¿no? No había sitio en el que él no estuviera del cual él no trajera luego fotografías interesantes y él las iba enseñando en Facebook porque lo que a él le gustaba era compartir. Yo creo que mi padre estaría contento si yo estuviera aquí porque estaríamos de nuevo compartiendo algo fruto de sus dos pasiones, como decía la delegada, el flamenco y la fotografía. Las dos las vivía con mucha intensidad igual que él vivió su vida y por eso se nos ocurrió que fin de fiesta podría ser un título significativo de lo que esta exposición recoge. ¿Por qué? Porque la vida es una fiesta y la vida se la acabó para él y porque él la vivió intensamente. No en un continuo jorgorio, sino gustándole las cosas, yendo a disfrutar de la música, del flamenco, disfrutando de la familia, disfrutando de las amistades. En ese sentido vienen los de fiesta, ¿no? Y fin de fiesta porque el que sea aficionado lo sabe es como llaman los flamencos cuando están en un gran festival o alguna noche importante flamenca cuando todos se reúnen al final y cada uno hace su cante, su toque, su bailecito. De esa forma hemos creído que fin de fiesta era una buena manera de decir que son las últimas fotos que hizo mi padre. Pero seguramente no serán las últimas que vea el público porque intentaremos que se siga que se siga mostrando parte del legado que él tuvo. Yo vengo un poco en representación de... como amigo y como compañero y como él que fue de Focal y perteneció a Focal durante todo el tiempo que Focal ha estado en vigor. Pues vengo un poco en representación de eso. yo Rafa yo creo que lo ha expuesto casi todo lo del flamenco pero es cierto que que Rafael vivía el flamenco muy intensamente y además tenía un conocimiento profundo del flamenco como decía de de cuando llega el momento de ese pellizco por haberlo vivido muchísimas veces en fiestas y no en fiestas públicas sino en fiestas privadas donde se coincide con 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 las grandes familias de gitana que ahí es donde se se vive el flamenco intensamente donde te se cala en las venas y eso lo ha vivido él y lo y lo ha y lo ha llevado dentro entonces todas esas vivencias yo creo que es lo que le ha ayudado también a plasmar aparte de de su conocimiento y su afición al flamenco y a la fotografía yo creo que eso es lo que lo ha llevado a hacer esas magníficas fotos que hace ¿no? Y ahora nos vamos hasta Bornos donde hemos entrevistado a Paco Sánchez director del CAT de Bornos que nos ha hablado sobre las actividades veraniegas Pues sí ya nos hemos convertido en uno de los lugares más importantes del vuelo en paramotores no solamente en España sino en Europa Incluso podemos decir que vienen desde Qatar el ejército qatarí creo que viene a hacer sus prácticas y tiene aquí dos o tres meses haciendo sus prácticas y sus aprendiendo bueno aprendiendo no perfeccionando el vuelo ¿no? Sí bueno vienen aquí a entrenar a recibir cursos de seguridad y de formación ya llevamos cuatro años trabajando con ellos y bueno además de otros equipos que vienen como Francia e Inglaterra que ya han estado también aquí haciendo prácticas de paramotor con nosotros Tenías hecho aquí el campeonato de España el campeonato de Andalucía de paramotor ¿no? Ya además de ser internacional o sea hemos hecho campeonato de España andaluz e internacional Aparte del paramotor que si diéramos en la base de lo más el más fuerte que tenéis aquí también hacéis temas náuticos ¿no? Sí tenemos la posibilidad de alquilar al público que viene pues callas y tablas de paz del sur son las dos actividades náuticas que estamos promocionando en estos momentos Lo que sí es cierto es que este es un lugar como decía anteriormente un lugar idílico está perfectamente cuidado con sus cerpes con sus árboles ¿no? ¿qué tipo de gente viene aquí? Pues la verdad que viene gente de muchos sitios cada vez lo estamos promocionando más a nivel Facebook y a nivel Internet y cada vez recibimos visitas de gente de muchos lugares de España a vernos a conocernos y a disfrutar del entorno de Bornos Lo que sí es cierto es que Bornos tiene sus encantos propios si vienen aquí se ve aumentado ¿qué te dice la gente cuando viene aquí y encuentra esto? Bueno, lo primero ¿no lo espera? Lo primero que es un paraíso porque ven el paisaje que hay alrededor de Bornos con la sierra de Cádiz al fondo y todo eso hace que la gente se quede un poco maravillada y que repita su visita a Bornos Y lo que sí es cierto es, no pago que el boca a boca va a estar funcionando porque la gente viene cuando se van le dicen a la gente mira que aquello está de escándalo y vuelven a venir más gente ¿no? Exacto el boca a boca es lo principal la gente que viene a estar unos días aquí se va tan contenta que primero repiten y luego amigos suyos que se van enterando nos visitan de nuevo Y hablando nuevamente de lo del paramotor también me imagino que es un orgullo para ti de que como tú bien has dicho equipo de otras nacionalidades y de todo el mundo tengan como referente el lago de Bornos y el Cádiz como para hacer dos prácticas ¿no? Hombre, es un orgullo lógicamente de hecho fuimos los pioneros en montar esta actividad sobre el agua en Bornos era una actividad el slalom concretamente que es una actividad del paramotor se hacía sobre tierra y eso conllevaba mucho peligro cuando había algún tipo de accidente porque el piloto se estrellaba contra el suelo nosotros lo hicimos sobre el agua y eso ha hecho que los pilotos tengan una seguridad a la hora de realizarlo eso todo ligado a que tenemos la mejor meteorología porque Andalucía es lo que da al público que tenemos una muy buena meteorología durante todo el año no solamente en verano sino en invierno eso es lo que hace que muchos pilotos y muchos equipos de otros países vengan aquí a disfrutar del lugar y seguimos en Bornos donde Ana Cama concejal de Cultura nos ha hablado sobre el concierto de ciclos de música como viene siendo tradicional todos los veranos este sábado tiene lugar el primer concierto del ciclo de música Noches para refrescarte este año este sábado como he dicho el 24 de julio a las 10 y media en la Casa Ordoñe tocan Canción en Ruta que es un grupo compuesto por Luis G. Lucas cantautor de San Fernando y viene acompañado de Paula Rubio como hemos dicho esto es dentro de un ciclo musical que celebramos todos los años y la segunda noche será en el Coto de Bornos el 20 de julio no tenemos todavía los artistas cerrados pero sí podemos ir adelantando que será enfocado al mundo del flamenco en Coto de Bornos además este sábado la oferta cultural de Bornos no acaba aquí para todo aquel que quiera pasarse este sábado tendremos a las 9 de la noche tenemos las visitas teratralizadas que hace la compañía engranajes culturales aquí en el Castillo Palacio el cual animo a todo aquel que quiera tanto de la localidad como visitante que primero se pase por aquí por el castillo contacte con engranajes culturales para reservar su plaza porque la visita al castillo cuando es con ellos teatralizado te cuentan toda la historia toda la historia de quien fue don Fadrique Enríquez de Rivera y se visitan sitios que no puedes ver normalmente que no están abiertos todos los días del año al público y cuando terminen la visita pues aprovechas para tomarte una tapilla por cualquier lado y a las 10 y media pues nos vemos en la Casa Ordoñe como hemos dicho entrada gratuita tendremos todas las medidas anti-Covid y echaremos un buen rato con Canción en Ruta Luis G. Lucas y Paula Rubio Damos paso ahora al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? calor este viernes con temperaturas significativamente altas en la mitad de este peninsular Valle del Guadalquivir y Baleares con calor que hoy dará un respiro en el interior noroeste peninsular con ese descenso térmico subiendo en el área mediterránea y también en Canarias avisos por altas temperaturas activos hoy máximas que podrán superar los 36 38 grados y ese aviso rojo por máximas que podrán superar los 42 43 grados en el Bajo Aragón de Teruel y en la Ribera del Ebro de Zaragoza las temperaturas el sábado bajarán en el interior peninsular de forma notable en el Valle del Ebro también en el Pirineo con viento del oeste que volverá a favorecer ese ascenso en el área mediterránea temperaturas máximas con avisos activos por más de 40 42 grados en puntos de Málaga Murcia también en el interior de la Comunidad Valenciana y de Baleares ya el domingo las temperaturas bajarán de forma notable en el sudeste peninsular también en Baleares y ya sólo contaremos con avisos por altas temperaturas máximas que podrán superar los 36 grados en puntos de Málaga Albacete y de Murcia en las últimas horas nubes medias y altas avanzando por el noroeste peninsular dejando algunas lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico con ambiente más soleado en el resto de cara a las próximas horas esas nubes asociadas a ese frente poco activo abandonará el país con ambiente estable y soleado con pocas precipitaciones en las próximas horas esta tarde lluvias débiles y chubascos en Galicia y el Cantábrico con ambiente más soleado en el resto Calima en el sur peninsular Baleares y también en Canarias con rachas de alisios que podrán superar allí los 70 kilómetros por hora temperaturas máximas esta tarde que alcanzarán los 43 grados centígrados en Zaragoza 39 en Córdoba 40 en Murcia sábado por la mañana lluvias débiles en Galicia avanzando por el Cantábrico con ambiente más despejado en el resto y ya por la tarde cesarán las lluvias en el litoral quedando en forma de chubascos en zonas de montaña cielos poco nubosos en el resto con nubes medias y altas también con intervalos de nubes en Canarias temperaturas máximas el sábado que pasarán de los 43 a los 35 grados en Zaragoza 39 en Córdoba 42 en Murcia nada más lo dejamos aquí y más información en nuestra página web y aquí concluimos el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana que tengan buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.